Vamos a seguir bailando y a seguir gozando de este maravilloso cumpleaños Ahora Vamos a avanzar, vamos a avanzar Lo vamos para tu braseo, tu braseo, con tijeras Para ti Valentín, en Argentina Y aparte de ser una blanquita con mucho cariño Que te quiere, que te ama Por sobre todas las cosas Para ti Valentín, con mucho cariño Ve, la mejora de la solera Vente sin amor Ve, lo quiero enseñar Tu voz y mi canción Pareciente al día Baila que rompa la banda R-ro-ro La banda Baila que rompa la banda Baila que roba la pala Baila que roba la pala Buenas varias A ver a la UZ A yola Jessica, Miriam Marino Buenas Jessica Miriam Ay Altura Luis Soy el nuevo capitán, soy una bolsa de cantor Soy si me llena el damar, apagamos su ti, la suerte de libertad Baila mi rumbo a la mala, baila mi rumbo a la mala, baila mi rumbo a la mala Baila mi rumbo a la mala, baila mi rumbo a la mala, baila mi rumbo a la mala Ahora, Anisho Producciones, por todo el Perú Baila mi rumbo a la mala, baila mi rumbo a la mala Baila mi rumbo a la mala, baila mi rumbo a la mala Y ahora, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha Ahora, el rumbo a la mala, el rumbo a la mala, suavecito, suavecito Eso, Turquillo se las trae todas Vamos, loco, la picó la muela Vamos, ahora Ahí, rumba, rumba a la mala Baila mi rumbo a la mala, baila mi rumbo a la mala Baila mi rumbo a la mala, baila mi rumbo a la mala Baila que rompa la mala, la mala, baila que rompa la mala Baila que rompa la mala, baila que rompa la mala Baila que rompa la mala, baila que rompa la mala Baila que rompa la mala, baila que rompa la mala, baila que rompa la mala No, 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 no. Se está grabando Verónica Vamos, maldito Vamos, vamos Y aquí, Verónica Vamos, negador Ahí Vamos, negador No, 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 negador Buenas, amarillas, la dulce Jorah, Jessica, Amelia Mucho cariño Cuenta tan aprecio Algo quiere Bola al canto Ahí Opa, que se vaya bien Palo Buena palo de rima Y tres, una obra blanquita Y hip No se escucha, no se escucha Y hip Y hip Y hip Una obra por ser